¡Ese es Carlito Montoya, sí señor, ese es! ¡Ese es Carlito Montoya, sí señor, ese es! ¡Ese es Carlito Montoya, sí señor, ese es! ¡Ay Ana María, que es el barrio flamenco de la alegría! ¡Ana María, si tú me quieres a mí, yo habré de jurarte amor y con veracidad! ¡Ana María, que es el barrio flamenco de la alegría! ¡Ana María, que es el barrio flamenco de la alegría! ¡Ana María, que es el barrio flamenco de la alegría!